Aquí no tenemos nada que hacer. Debemos ir a los terrenos fértiles. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué son los terrenos fértiles? Tierras que dan energía al templo para que mantenga prisionero a Ariman. ¿Cómo? No lo sé. Los construyeron hace mil años, después de encarcelar a Ariman. Oye, si quieres una visita guiada, ¿no puedes esperar a que volvamos a enterrar a Ariman? ¿Entonces no sabes qué hacen esos terrenos fértiles? Tenemos que ir allí. Por favor, vámonos. ¿Tienes un plan B por si este no funciona? Ni siquiera tengo un plan A. ¿Entonces a dónde vamos? A encontrar el plan A. Ariman, ¿es posible matarlo? Es un dios. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si el árbol aún lo contiene, horas. Tal vez minutos. ¿Hay algún camino para salir de aquí? ¿Aparte del mismo por el que vinimos? Sí. No. No lo hay. Estupendo. Bueno, ¿y qué pasa con tu padre? Bueno, ¿y qué pasa con tu burra? ¿Sabes lo difícil que es encontrar una buena acémila? No aparecen debajo de las piedras. Estoy empezando a preocuparme por ti y por tu asa. Si Ariman está atrapado, ¿cómo es que le oímos? No ha escapado. Lo que vemos y oímos de él. Es lo poco que se escucha a través de los barrotes de su presión. ¿Tú vivías aquí? Sí. Nací, crecí. Este lugar es toda mi vida. Si eres una princesa, ¿dónde están tus súbditos? ¿Fue Ariman? ¿Los convirtió en esos monstruos? Se marcharon. ¿Y a dónde fueron? Lejos. Al desierto. No lo sabes, ¿verdad? Abandonaron su puesto. Dejaron la misión a la que habían consagrado sus vidas. ¿La gente que se fue, que entregó su vida, vinieron aquí o nacieron aquí? El templo es el deber de nuestro pueblo. ¿Cómo puedes consagrar tu vida a algo si no conoces nada más? Así no existe elección. Dejar libre a Ariman o proteger al mundo de él. Es verdad, no hay elección. ¿Por qué haces esto? ¿El qué? Ayudarme. Porque no hay otra forma de salir de aquí. ¿Por qué haces esto? Vamos, no niegues que lo haces por mí. He visto cómo me miras. Conozco bien a los hombres. Verás, eres guapa. Pero no tanto como para enfrentarme a un dios oscuro. ¿Habrías ayudado a mi padre si él te lo hubiera pedido? Él tampoco es tan guapo. Solo quiero saber si debo confiar en ti. Hay personas que, bueno, pueden... ¿Tienes mucha experiencia con las personas? Con hombres que hacen tonterías por una mujer, sí. Bueno, yo solo hago tonterías por mí mismo. Eres una mujer atractiva. También tengo cerebro. Lástima que malgastes ambos. ¿Acaso tú estás capacitado para darme elecciones? Yo también tengo atractivo y cerebro. Confías demasiado en lo primero y lo segundo no lo usas para nada. ¿Qué hay de malo en tener buena planta? El oro reluce, pero lo importante es lo que compras con él. Parece una especie de mapa. Muestra las cuatro partes de la ciudad. La ciudadela, el valle, el palacio y la ciudad de la luz. En cada una hay un terreno fértil. En las zonas altas es donde están las fortalezas de los corruptos. Los terrenos fértiles que hemos sanado aparecen iluminados. El mapa indica qué poderes hacen falta para abrir los terrenos fértiles. No tiene la forma típica de una ciudad. Los terrenos fértiles representan las constelaciones gemelas de Ormaz y Ariman. Hoy no tenía planeado hacer tanto ejercicio. ¡Ve es mí o más! ¡Ve es mí o más! ¡Espera! ¡Tú sabes lo que estoy pidiéndote! Si quieres tener tu deseo, entonces abre el mío. Desde luego hoy no es mi día. Son los corruptos, los elegidos de Ariman. Gobernaban este lugar hace mil años. La cosa que vimos, esa oscuridad que... Eso era, Ariman. ¿Qué ha sido eso? ¿Un sueño? La cosa que vimos, esa oscuridad que... Eso era, Ariman. Si Ariman estaba en esa visión, ¿no significa que la he enviado él? No era Ariman, sino el poder de Ormaz. Es el propio templo protegiéndose. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Entramos en la ciudadela. Si los corruptos vuelven a sus puestos, el cazador estará aquí. El terreno fértil está encima de esa torre. ¿Podemos llegar hasta allí? Sí. En tal caso vamos a subir a esa torre. Presiento que no estamos solos. Cuando lleguemos al terreno fértil, estaremos a salvo. ¿Puedes ver al cazador? No te preocupes por él. Debemos subir al tejado de esa torre. Bonita colección de polvo tenéis por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos atrapados! ¡Estaremos bien! ¡Eso espero! ¡No está bastante cerca! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¿Y ahora qué? No estoy segura. ¿Que no estás? Creo que sí. No, 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 no. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo has...? Estoy bien, no pasa nada. Ya se nota. El terreno fértil vuelve a ser puro. Eso impedirá a Ariman usar su energía. ¿Y quedará encerrado? No. Debemos sanar los demás terrenos fértiles. Sí, y tú estás en plena forma para hacerlo. Una semilla. Llévame hasta una semilla de luz. Gracias. ¿Las necesitas? Lo presentía. Cuando llegamos no sabía qué hacer, pero estaba segura de que Ormad me enseñaría el camino. Sí, espero que siga teniendo ideas brillantes. Vamos a recoger más semillas luminosas. ¿Esa criatura corrupta puede volver? Estamos a salvo. Ariman no puede arrojar su sombra en un terreno sanado. ¿Y bien, princesa? ¿Por qué no dejas de llamarme así? Pero eso es lo que eres, una princesa. Me llamo Elika. Vale, lo siento. Princesa Elika. No recuerdo tu nombre. Eso es porque no te lo he dicho. ¿Desde aquí hasta qué punto has llegado? Al mismo que tú. ¿El final de ese cañón? Si pudieras viajar, ¿a dónde irías? A ver el mar. ¿Cómo es? Bueno, tan inmenso y misterioso como el desierto. Pero al desierto se sobrevive. Y el mar se vive. Ten cuidado, princesa. Si lo ves, quizá no quieras volver. ¿Cómo es la vida de una princesa? Agotadora. ¡Aquí! Perdóname. Perdóname. Perdóname.